impresionó y que luchó contra la adversidad es Sander Sayas Sander Sayas que no pudo contar a full con su maestro Javier Centeno porque estuvo enfermo con un problema de un nervio en la espalda estuvo hospitalizado se apareció a última hora vimos al papá de Sander llevando la esquina corrieron un riesgo corrieron un riesgo porque Sander es jovencito 19 años y su papá fue básicamente el hombre que lo guió en esta pelea y creo que él yo conozco bien a Quincy Lavallée lo he visto pelear mucho he conversado con él Quincy no es mal guerrero no es mal guerrero yo he visto a Quincy en buenas peleas y sin embargo Berlanga fue muy superior a Quincy Lavallée ¿Cómo tuvo esta pelea? Oye no 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 como digo mira no nos cuentan este Centeno si estaba allí estaba allí en la esquina y Centeno era el que estaba dando las instrucciones y Peter Khan estaba allí detrás también este este si dejaban a Peter Khan Peter Khan se paraba y cargaba Centeno para para ponerlo en la esquina pero lo que pasaba era que la confianza es tan grande en la disciplina y la madurez de este muchachito de 19 años Sander Sayas que yo veía a Centeno allí haciéndole señas a Peter Khan tranquilo tranquilo que eso él él lo tiene tranquilo y era la verdad y y y y y y y y Sayas miraba a Centeno abajo en la esquina desde el cuadrilatro y Centeno acá ya ellos se entienden oye increíblemente increíblemente y sabemos que el papá ha sido un gran factor en estar ahí presente que puede el papá no estaba dirigiendo el esquina estaba transmitiendo el mensaje de su entrenador a su hijo porque la conexión es increíble y y y y Sayas oye Sayas es un peleador que se trabaja como el estilo cubano que es este te preparan para tú poder hacer las cosas en el ring de tener este ese ese esa esa maña individual o sea de poder estar ahí y lograr ese plan ya establecido y si te metes en problemas pues el papá te transmite lo que Centeno porque si en la esquina yo lo estaba viendo Centeno hablaba con el papá antes del durante el round y seguía y Sayas lo miraba y cuando Sayas le metía las manos pues te digo se conocen demasiado una pregunta quien en tu opinión va a llegar más lejos Saya o Berlán realmente no me quisiera meterle en esa agua pero yo entiendo que que tú me tratas de hacer la trampa mediática es que los dos son boricuas no puedo decirte no me puedo ir eh 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 estoy con tengo que ir con los dos pero se sabemos oye si hablamos de boxeo sabemos que Sayas va a llegar de los salla ser un campeón en múltiples divisiones con el favor de dios y contigo con todo lo que lo hemos visto crecer como yo le decía a todo el mundo un muchacho increíble una habilidad es increíble yo no yo te voy a decir yo no yo no conozco bien el entorno familiar de de berlanga aunque hacía en la historia del padre que todavía bien complicada en las calles de nueva york pero sí conozco el entorno familiar de salla y es muy sólido y es muy fuerte y tiene un gran entrenador la madurez que tiene salla es realmente impresionante yo sí creo que el salla está destinado a grandes cosas todavía tengo mis dudas de berlanga no acabo de ver todavía la grandeza potencial de berlanga fíjate yo creo que uno de los problemas de berlanga fue no encontrar un plan b pero sí creo que salla tiene una inteligencia natural que va a ser superior sí y la ha aceptado salla 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 es es natural salla no es hecho en el en el gimnasio como berlanga que berlanga hay que hacerlo berlanga tiene la herramienta para trabajarlo y la mente para trabajarlos salla viene natural es un tipo de que es natural boxeador que salió boxeador que es guapo que tiene la la todas las herramientas lo oye esta vez lo vimos haciendo unos movimientos laterales increíbles consiguiendo ángulos para golpear a ese muchacho en realidad él no quiso no quiero la realidad te digo él no quiso no quiero porque es que este este cuando tú estás en esos combates que todo lo que tú metes es poder también tiene que cuidarse las manos eso es una cosa que yo hablé con él en miami cuando estuvimos allí con él si recuerda ahora a principios de mí estuvimos allí y una de las cosas que yo hablé y él me lo está comentando también es que hay que cuidarse esas manos esas son tuvales él le metió ese muchacho con todo el poder del mundo y se le veía que entonces le tenía que bajar intensidad porque no queremos oye si llega el knockout llegó él lo trató él intentó y después vino y lo que básicamente le dio una paliza es la pregunta de una forma más más suave para que te vayas por ahí quien es el próximo coto el próximo tito tenía puerto rico quien es ninguno tendremos al próximo sander salla tendremos a sander salla oye no tenemos que yo te agradezco que no que con que que cuente nuestra historia nuestra historia es grande en el boxeo no solamente voto no solamente este este tito trinidad está wilfredo bárquez wilfredo gómez el chapo rosario héctor camacho que es un que es uno de los grandes fredo gómez yo lo vi que yo era un niño de un día me fue el mejor boxeador del primer mundial amateur de la historia después la van a ser entidad la van a cuba y vi allí lo alojé aves y fredo gómez enamoró a todo todo el mundo de un mundial donde estaba el guión spin michael spin hollard davis mate palo pio filo stevenson ese había una gran fueron campeones mundiales después y luego me fue realmente impresionante en ese mundial de ahí sale la historia de que hasta el mismo fidel castro le dijo a a a a a a wilfredo gómez que se quedara en la habana trabajando en la habana y entrenando en la habana y todo eso y wilfredo le dijo que la que el amateo no pagaba los billes que él tenía que irse a profesional él iba a ser campeón del mundo y todo eso es una historia que sale ahí y y eso es el bar que se dedica te me estás quedando no te escuché sin señales pero no te escuché ahora esto es una locura si me escuchas ahora ahora que esto es una locura porque estoy aquí estoy en el sprint training mira qué locura para hacer como proyectos aquí sí señor sí señor en la sala de prensa estamos estamos porque aquí estoy yo sé si no me lo cuentan hoy me sé césar césar 11 de junio día de la parada puertorriqueña que esperamos de los dos a la vez deberían devolver yo creo que sí que hay que ver que rivales traen pero deben devolver y creo que van a repetir creo que van a repetir el mismo combo el mismo combo que nos trajeron porque ahí también estuvo un muchacho que se llama armani alméstica que hizo una gran labor y una gran labor y henry el moncho lebrón 130 libras el primo de capo gonzález que fue el que enfrentó a robéis y ramírez en su penúltima pelea ese muchacho estuvo ahí todos impresionaron oye creemos y yo soy parte de este eco de esto que armani alméstica fue el más que impresionó en toda la noche a ese público puertorriqueño y mucha gente que llevó ese muchacho lo que pasa que fue solamente la segunda pelea de la noche además de que también este muchacho este este bruce carrington el chuchu bruce el chuchu carrington que presentó un clase de knockout este en ese combate ese muchacho también llevó mucha mucha gente ahí a nueva york y hoy es de brooklyn el muchacho yo creo que van a presentar la misma fórmula el 11 de junio ya le estaban haciendo encuestas allí mismo con el mismo sanders allá después del combate le preguntaron al público si lo querían ver de regreso allí en junio y podría pasar lo que tú lo que lo que lo que tú me dijiste que podrían este traer a las hallas de estelar y buscar alguna excusa para dejar a berlanga fuera por lo de la cortadura por alguna situación sin sin dejarlo fuera como quien dice pero trae las hallas de estelar para probar las aguas en la parada puertorriqueña porque el carisma el positivismo no sólo del muchacho sino de su equipo de trabajo como mencionamos aquí oye les resultó y combinándolo con lo que hicieron esta vez raperos salseros lo que traigan que sea identidad boricua oye se va a lograr se va a lograr y yo creo que hoy pero no te robó más tiempo cesar pues no te robó más tiempo gracias por estar conmigo gracias por acompañarme pronto lo tendremos aquí le dijeron que tú y yo si el vikingo estamos desbocados oye como dice el vikingo es un like que cito compartan este este material y oye el vikingo que se goce su estadía ya en españa y eso y lo otro y aquí estaré yo este contigo cuando me necesiten muchas gracias y Gracias.